...en vivo y en directo al Senado. Algunos dicen excelente, otros dicen que es malo. Yo digo, es un acuerdo lógico. Si fuera excelente para nosotros, nadie lo aceptaría. Es un acuerdo lógico para la circunstancia que tenemos. Les quiero mostrarles, quiero ver que los preguntemos a quién le conviene el pago y a quién le conviene el no pago. De esto conozco algo, de bonos. Entonces, yo les puedo decir que usemos el sentido común. ¿A quién le conviene que no paguemos? Usted es un tenedor de bonos. Póngale buitre. Y le pongo el tenedor de bonos bueno que compró ahora en Argentina. El que compró el año pasado, un bono 2024. O el que va a comprar un bono. El que tiene su ahorro y quiere comprar un bono. Que es bueno que compre un bono y confíe en nuestro país. Bárbaro. Mejor que compre un bono nuestro y no un bono extranjero. Bienvenido sea. ¿Le conviene que hagamos un arreglo? Yo les voy a decir que no. Porque seguramente hoy la tasa que le han dado es el 10, el 12, el 13, el 14 y el 15%. No nos olvidemos cuando le pedimos plata a Venezuela. Que gracias a Dios lo prestó Chávez Venezuela. Porque no teníamos otro acceso al crédito que era un bono y nadie quería comprar un bono nuestro. Al 15%. ¿Con qué lo prestó? Sacó otro bono al 7,5%. Se ganó una diferencia al 7,5%. Bienvenido sea. Agradecido. Agradecido que los preste plata. Si no teníamos otro tipo de acceso. Bienvenido. Yo no tengo crédito. Usted tiene crédito. Bueno. Usted me saca un crédito acordado al 25% y me lo presta a 1,5. Yo le voy a agradecer porque usted también hizo una diferencia. Entonces, ¿a quién le conviene? La maquinita sigue corriendo. Los punitorios siguen corriendo en el 9,75. Es como si paramos un taxi ahí en la puerta, lo bajamos, tengo que hablar, estoy hablando, le pido disculpas al taxi porque me dejó una hora. El tipo, no, a ver si estoy trabajando el señor. Sigue corriendo la maquinita, el 9,75. Indudablemente, el que tiene un bono argentino, le está dando un rendimiento un día. Usted mañana, por qué motivo, o vende su casa, o cobra una indemnización, va a decir, ¿voy a trabajar o voy a poner un bono que me va del 10%, 11%, 12%? Y va a poner un bono. Que no paga ni bienes personales, ni ganancias, ni ningún tipo de cosas. Que después lo charlaremos en otro momento. Pero vamos a estimular a la especulación. Sana, sana. No le digo el que compró el bono a 20 pesos, al 20%, a los usureros. Alguien que compró un bono, ustedes cualquiera, vende la casa, compra un bono. Rendimiento en 10%. Después queremos gente que venga a invertir, para que genere trabajo. ¿Dónde van a generar trabajo? Pensemos. Pensemos un poco. Si yo le estoy dando una alternativa superadora, donde usted no riega absolutamente nada, y sabe que va a pagar la Argentina. Mañana, pasado, pasado, pero paga. Como está pagando. Se va a preocupar mucho que nosotros arreglemos o no arreglemos. Y yo no sé, y muchos que tienen un bono, que piensan comprar un bono, y dicen, y a mí me conviene que no arreglen esto. Totalmente van a pagar mañana, vendo mi casa, compro un bono al 11% al 12%. Pregúntele a la gente del campo, pregúntele a la gente que tiene actividad comercial, ¿cuánto sufre para ganar un peso? Entonces, ¿qué estamos apostando? Creo que los conviene a todos. A todos. ¿Por qué? Para exceder crédito más barato. ¿Qué es el crédito de las opciones? ¿Por qué cuando a mí le pagamos al Club de París, le pagamos a Ciudad? Mire, el Club de París a mí no me interesaba tanto la rebaja. O uno dice, sí, le podríamos haber pedido un descuento. A mí no me interesaba tanto el descuento. ¿Sabe lo que más me interesaba? Que me inventaran la calificación. De estar aplazado. ¿Qué quiere decir aplazado? Que no confío. A que me pusieran, bueno, ahora estoy confiando. Un 4, no le pido un 10. Le pagué al Club de París, no le pido que me pongan 10, de 0 a 4, de 0 a 10, que pongan un 4. Esa misma gente que los apoya en la ONU. ¿Por qué no nos apoyaron en la calificación? Porque muchos son integrantes del Club de París. ¿Por qué no subieron a la calificación? Porque el apoyo de la ONU nos dicen, sí, Argentina está en condiciones para que le presten.